sean bienvenidos de vez zorrito serie número 11 hoy día vamos a ocupar el equipo de light no? porque el equipo de sarina ya no hay equipo de sarina estoy probándolo con ferro y al guardia board le tengo trick run muy loco o sea en realidad se ocupa así pero me gusta más con trick run porque me da es más situacional parte es medio lento el equipo vamos a seguir con el equipo de light null que no le ha hecho ningún cambio me gustaría hacer un sprint de z tanto de que y no sé por qué putas tengo al barcarona pero ya va a ser algo pronto vamos a seguir poniendo el equipo para ver en qué cojea sobre todo quiero enfrentarme a los lele y bueno como es hapo obviamente lleva cosas extrañas así que veamos es que no sé cómo pescar este equipo dale no es que claro me voy a poder escapar y casi este equipo viene a puro cambio ahí voy a empezar y montó y con la en un necesito algo de la amenaza de islas la he monton la en un tener canga canga tiene con crunch y volcarona o también coco bueno me gusta más coco equipo más extraño hermano ya vamos ya estaba jugando un rato pero el live se reseteó así que vamos a partir del principio tengo miedo si no atrapas con chau tac mi idea es es que partirá con lupuni así que claro gotic lupuni entonces mi idea es tirar el close combo al lupuni y si no lo va a hacer le va a pegar a himon top me ativo el enjecuto y traigo al tanga le hago fake a lupuni cede a obelidrun con la en un cede a trickrun ya tenga ventaja entre comillas porque igual tiene bloques rápidos no sé si era trickrun en realidad y ojo que tiene xlash así que así que no sé hermano yo creo que vamos a seguir con mi plan close combat y protect vamos que haces bebé no me interesa el en el trickrun porque tengo la enun con prioridad pero si que me molesta el lupuni quizá si hubiera le dio a volcar a un hermano pero aún así lo hubiese creído si hubiera tenido overheat le tengo flametrover le dio a un tipo fuego pero con zeta de fuego hermano para matar al lupuni de un vuelto pero veamos veamos si es una idea nomás o sea dime que le haces fake a lupuni no sería hermoso hermoso ya no importa es el plan ese era el plan A no activo el plan B que supongo que hará trickrun pero claro prefiero que haga tanga porque tiene 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 crunch pero tendrá que irse el Z-tri tiene una mano en serio pero por qué esa guardia tiene algo para dormir hipnosis no es ataque no es ataque que es tan obvio que es tan obvio si tira xlash es que voy a tirar la xlash hermano voy a hacerle focus al lupuni con dos ataques tipo dark xlash si me cree que xlash fue un puto de dios hermano no calma a ver si lo mata hermano porque hay que xlash concha tu madre es que era obvio hermano pero dije este voy a tener 500 emboladas y después dije no estamos ese no se teó el labio hermano emboladas silencio o no lo mata o no lo mata o no lo mata o no lo mata concha tu madre o no lo mata el bulki hermano te juro que le he hecho más daño xlash que bueno hace hace trick run es que el tiene presente el el xlash y speed hermano ya pero fue un buen fue un buen tuve un buen entre comida pero te juro que el crunch le pega más oh no no me equivoco lo que pasa es que estoy acostumbrado al daño de mi canga de mi canga adaman ahí está está guay yoli que hago ahora a ver voy a hacer doble filo y voy a proteger lo peor no voy a hacer crunch lo peor que puede pasar es que vaya por trick run ahora sí que para predict no fue suficiente sé que voy a cambiar el canga bueno lo van a hacer los adaman porque realmente la velocidad me extraño mucho prefiero que aguante cosas bien pero si va por trick run es problema baja de la defensa por 2 hermano drop 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 ya algo algo trick run ahora se complica la cosa weón que no puedo escapar weón ahora voy a hacerle crunch a la isla y yo creo que es la en el muere es que si tiene siete pantalmas en realidad no tiene con qué pedale tiene espada santa me voy a hacer velocidad extrema al cúlida que no creo que muera pero se teo vely sé que voy a hacer tambor cari para los hermanos es que con uno de los más poques me puede matar tendrá espada santa no hay uno así que está confío esto bebé porque vale a mi la inune le da mi caballita de guerra pero no lo voy a salvar hermano da menos uno el goti el trick run va a empezar ya tiene ya hay un que tiene lukuni pero lo puedo desactivar así que yo creo que lo que tenemos que hacer es evitar que desactive el trick run si tiramos el bully nuestro fake va a hacer más rápido y va a explotar esa hueá hermano va a explotar esa hueá hermano a ver voy a hacerle fake porque en realidad de verdad tengo miedo que explote la hueá y voy a hacerle crunch a la bully me hubiese gustado sé que vamos a mejorar eso voy a colocar voy a hacer adamankanga y la cagación que le ha hecho el trimis adamankanga y protege hermano si la verdad no estoy ocupando el lucky tampoco con esta hueá nada aparte van a subir van a subir lejos 2-10 quedan 2-10 puta si tiene explosión la voy a hacer voy a hacer wild war voy a hacer wild war y voy a seguir haciendo crunch lo único malo es que claro 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 que quedan dos turnos de tricolor mi idea es también ser más rápido que el bubuny es un juego que es modesto no es tímido explota por favor a ver si tiene el bubuny y lo cambio por goti es que si hace la explosión no creo no se ve bueno hermano que buena esta pelea explota bebé explota vamos hermano hermano estoy aprendiendo a adivinar a los paponeses y queda un turno de tricolor que vale ya reveló fake out el bubuny dupe que tenga bueno si te da protect voy a ataque hermano ataque lucha me siento en ventaja voy a tirar no voy a ser loco porque debe ser super liviano y vamos a meter a tapu coco así tenemos aquí un montón la recámara para seguir intimidando y creo que el double edge es suficiente para bajarlo hermano es que te juro liqui liqui voy a explotar hermano estaba cantado estaba muy muy rollo oh que loco ya voy a hacer esos cambios con el kang así que no me sirve uno tan rápido quizás la medida de ser jolly solo si tiene ice punch yo creo yo creo vamos a hacer ese cambio para el próximo video con el like no que como dije este equipo es muy beta todavía no no es el definitivo algún día lo voy a ir a algún torneo cuando esté listo vamos a la segunda y última pelea oh hermano te juro que el whiteboard cuando el corteo se intentó proteger por segundo dije esta hueá de verdad tiene explosión cuático irónicamente gane sin like no faker what the fuck otro japonero hermano estos japoneses son tan cachañeros a ver es crafting aparece un buen todo en este formato muy bueno tiene el pato loco tiene mega genga dale es mega genga que de repente siempre se me va a salvar hermano y quiero what the fuck cuando me atrapan los pokés dale tengo kanga scrappy sin que no está malo vale tiene intrepido español a ver yo creo lo que creo es que voy a tener que partir con kanga así por el scrappy me va a partir con el scrappy más intimidar pero no importa esas cosas está pegando un counter del equipo irónicamente porque pega demasiado voy a tirar a hitman top mira que volca acá viene bien hermano aquí hay una pelea para volca de hecho debería partir volca voy a tener volca atrás no lo voy a tener al comienzo porque me miedo el pato loco lo que si hago aquí verdad si va por trick run en cambio si tengo un año y voy por el peligro no me importa el trick run que mierda vamos es japonesa si bien me espero cualquier cosa de esta pelea tenía tenía muchos comienzos esa laguera era lo que me pesaba tenía muchos comienzos no sé que yo creo que será scrappy gendar yo me la jugué por eso pero si parte con el peseta así que no sé qué hacer mierda es que esto es veo uno hermano esto es veo uno a ver no tiene adaptabilidad pero entonces qué mierda a ver no puede ser físico si hermano es un japo es un puto japo me va a hacer sorpresa al purigón y belli te juro que no no protegida protegida vamos protegida que tampoco es mal es que si atrás tiene scrap y gastrodon realmente no vale la pena mierda ahí tiene acá este no ven ven te quiero ya bien 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 ahora esto es muy raro esto es muy raro yo creo que voy a hacerle crunch a que no vamos a dar porque es joli es joli kanga que voy a proteger puta es que no creo que lo va a desear la hueá no hace falta mucho el kanga adamant creo que lo deja en rojo hermano voy a proteger al line on de siendo un proteger el pz cosa que no creo que haga capo pero no quiero perder al line on hostia yo creo que si juega normal tendrá que proteger al pedo mi miedo no tengo la chance de matar a brindar si hago crunch el primero lo baja la defensa por favor por favor por favor me hagan las patas mi curio no no si gracias que que va a hacer este huevo fantasma me caga ya ahora 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 se va a proteger el p*** pobre que baja se va a proteger este es que tampoco no tengo nada más que hacer tiempo no tengo como tocar al gengar tiene que ser adamant kangerman de hecho adamant kanga de hecho qué rol pero hay que ver que tipo de gengar es igual hermano no te protejas por favor no te quieres proteger cierto me estoy 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 oh lo intimidó y él está más 2 hermano solamente un peseta subestima salgar el leinun leinun matalo hermano subestimó el leinun sabana se hace sabana se hace tampoco estamos buena posición porque va a entrar gengar de nuevo estamos con un leinun menos 5 y un kanga menos 2 no 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 pero la web la web es que tengo que protegerme con el leinun porque seguramente el fake o de irá para allá y es muy predecible huevo me lo puedo jugar porque realmente estoy en ventaja yo y yo no pierdo nada puedo intentar pegar extreme speed la de scrappy y tirar crunch al gengar ya si yo creo que es una buena play me la voy a jugar realmente no es muy buena la punta no es muy buena no es muy buena la inmun MVP se ha llevado a dos porque ya te llevaste a dos porque o sea yo te diría nada que decir la inmun no traje coco pero es muy carona voy a tirar himantop solamente por el fake y para poder pensar un poco más porque dale gengar no tiene como pegarle a matar a gengar y ganamos matamos a gengar y ganamos vale no fue mala idea llevar al bolcar y puta que nunca llevaba por el que era lanzando este equipo wey oh god ya entonces crunch y fake o sea que no voy super seguro si no 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 컬러� no 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 y tengo que pegar la venga como huevo si yo cabrona o concha madre no y le hace el futuro le voy a sacar a tanga por volta o no voy a cambiar a mierda o bueno creo que perdí creo que perdí es que perdí o perdí ese escargado es que Si aguantamos Viste si tengo que hacer Tengo que hacer un Kanga Bulky Un Kanga Bulky y yo ganaba Bueno ya sepa la verdad Próximo cambio del equipo Un Kanga Bulky O sea No creo que hayas perdido Pero Tengo un Daignia por la mierda Podría hacer un Kiberdance Si porque si hace Disabler primero Y yo le tiro un Daignia Ya Creo que gané Creo que gané No fue el Daignia Y que no me quiero bajar Las defensas Con el Hitman Topperman Aunque igual Si la techo Que casi se daña Más con el Mahasa Pero bueno Pero bueno Pero bueno Primera vez que esta Va a decir El Flamboy Y ahora Nos debemos No fallar El Hitway No se No se Si somos Si somos Más rápido Que un Buluk Yo creo que no Pero esta quemado Vamos que podemos perder Si no Haxea Ponganos Ponganos Envenen Con Flux Ponganos Alecrílico Y follanos La onda Daignia Le falta A Flim Trover A esta Wea Lo peor es que solamente Le puedo hacer a Mago Al Si es que le voy a hacer La Imbus Conban Ahora Wea No Sigamos Haciendo a Mago Hermano Hermano Ya Vamos a cambiar El Kanga Para este equipo Vamos a hacerlo Muy Bulky Yo creo que Corona Vino bien En esta partida Me salvo hermano Aparte Si me tiraba El Castro Tiene Viedre Así que Podríamos dejar Al Volca En caso De un mil situacionales Sirve la Wea Al TX Tendría que Semplantarlo Alguien Con Follow Me Pero viene bien Contra el equipo De Reigns Así que No me atrevería A hacerlo Si el Lele Que caga mucho Este equipo De verdad Lo poco que lo aprovechó Las partidas Que perdía Era Por el Lele Han, Reign, Lele Ahí si que muero Pero bueno Nos vemos en el próximo episodio Y creo que vamos a seguir Con Leinun Porque No se si lo dije Pero el equipo De Sarina Y ya no es de Sarina Estoy cambiando mucho Así que Lo voy a dejar En stand by Por ahora Pero Lo que si sé Es que me quiero hacer Un equipo Con el Lacor Y sin robar zapatos Me gusta mucho Con Fini Y eso pues bueno Nos vemos en el próximo episodio Y Quiero decir No nada más Así que eso Nos vemos Nos vemos en el próximo episodio ¡Suscríbete al canal!